Fines de septiembre del 2011, solamente revisando el diario oficialista BAE, uno podría haber hecho elucubraciones para que luego me las copie Jorge Altamira, este vejete democrático que siempre estaba a la cabeza postulándose a presidente 200 años seguidos. Que tiene internas muy democráticas. Bueno, hasta ese entonces no las tenía. La cuestión interesante es que el diario BAE hablaba de la crisis automotriz y de la baja de la soja de un 11,6% en ese mes. Lo cual en ese momento estaba publicado por La Nación, por Clarín, en diferentes datos, en diarios diferidos, en cada uno a su manera. Las empresas congelaban sus planes de financiamiento, bueno, en fin. Y lo que se podía ver era que ni la Argentina estaba blindada ni tampoco era inexpugnable el modelo. Y todos cantaban que el modelo se cae y al modelo lo banca la gente. Y la gente banca lo que cree que está bien y la gente cree que está bien lo que le dicen que debe creer que está bien cuando la gente no se informa correctamente. Pero dentro del mismo kirchnerismo no eran todos iguales, no éramos todos iguales, de hecho, no lo somos. Tenemos visiones diferentes y por eso algunos nos vamos y no nos vamos al macrismo, no nos vamos a un delirio. Seguimos la misma línea de John William Cook, seguimos la línea de Scalabrine y Ortiz, seguimos respetando la línea de Rodolfo Walsh, de Alejandro Olmos Padre, seguimos pensando que Marx todavía tampoco, 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 ha sido derrotado al respecto de algunos razonamientos bastante interesantes y sin embargo sí, y sin embargo sí, se hace un marco de demonización de cualquier relaboración sobre los aciertos del marxismo para hacer hincapié en las aplicaciones defectuosas de ciertas ideas, como si no hubiera evolución de cuestiones en sentido dialéctico, en sentido práctico y en sentido histórico. Bueno, a todo esto algunas personas querían hacer de cuenta que esto es fácilmente manejable por menores de edad, esta clase de discusiones y diálogos, con el fin de poder plagiarme cuestiones y poder agendarse una agenda política de vulneración y de extorsión y de difamación. Todas artimañas que se les fueron a la mierda en una reacción en cadena que despuntó en un desastre. Como era lógico prever y coherente que suceda. Gracias. 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 Gracias.